amigos hoy les traigo el canal el vídeo del nuevo guía sportage 2022 en su quinta generación la marca lo presenta por primera vez aquí en españa en el automobiles de barcelona y de verdad que cuenta con un diseño muy imponente y revolucionario y esto lo digo porque la cara de las personas al ver el coche de realmente es sorprendente y estoy seguro que va a tener un gran éxito su precio aún no se conoce porque su salida será en enero del 2022 pero mejor no hablemos más y comencemos el coche más importante de kia en europa llega en su quinta generación y vaya que lo hace en gran manera con un diseño muy imponente y con gran avance tecnológico podría mostrarle como adjetivo que es un coche muy impresionante contará con motorizaciones en diésel gasolina híbrido e híbrido enchufable su potencia máxima será de 265 caballos y sin dudas que su llegada al mercado en enero del 2022 está siendo muy esperada el frontal sin duda que es una de las partes más llamativas y más vanguardista de este nuevo kia sportage como pueden ver hace referencia a la parrilla tiger nose sobre todo en esta zona de la calandra pero lo que más llama la atención es el tamaño de la parrilla que aparte cuenta con un diseño muy atractivo y fíjense que va prácticamente de esquina a esquina y el paragolpe inferior también cuenta con este diseño que también podemos observar en la parrilla en esta zona podemos ver el logo de gt line pero sin duda es que el detalle que más llama la atención es la incorporación de estos trazos lumínicos muy futuristas con tecnología led de la luz y urna en forma de boomerang haciendo la compañía también a unas ópticas delanteras con un diseño muy atractivo y que aparte de tener un gran avance tecnológico cuenta con un diseño muy llamativo su lateral destaca por tener unos ángulos muy marcados también resalta la combinación del color del techo con la protección inferior pero el detalle que más resalta que estéticamente quizás se vea muy bien es este corte en el pilar set de su diseño haciendo que la ventanilla fíjense que la línea va en subida y este corte llega a la parte del portón del maletero haciendo que la ventanilla está pequeñita la tercera ventanilla sea mucho más pequeña y visiblemente desde adentro quitará visibilidad este nuevo sportage montará llantas desde las 17 pulgadas hasta las 19 esta versión GT monta estas llantas con un diseño muy bonito y son de 19 pulgadas la saga cuenta con un diseño espectacular inspirado en el nuevo ev6 100% eléctrico pero no es tan pronunciado no es tan rústico y a mi parecer se ve mucho mejor también cuenta con un alerón muy prominente un diseño muy plano y muy limpio en toda esta zona lo que hace resaltar su anchura pero sin duda lo que más resalta también al igual que en el frontal son sus ópticas traseras que también cuenta con un diseño muy innovador y viene enlazado a esta línea que no es lumínica pero que sirve como decoración y también se ve muy bien el nuevo logo de la marca y yo creo que está amigos espectacular y si les ha gustado el exterior de este nuevo sport days acompáñenme a ver el interior porque de verdad están impresionantes amigos bienvenidos al interior del nuevo kia sport days 2022 y debo decir que es un diseño totalmente renovado muy impresionante de verdad es muy bonito muy tecnológico y la calidad que podemos percibir en todos sus materiales es de muy alta calidad y un detalle a resaltar es la salida de aireación fíjense que tiene un parecido al del kia sorento forma vertical en esta zona del medio también tenemos dos salidas en cuanto a su espacio está muy bien de verdad que muy muy cómodo la posición en cuanto a la conducción está excelente tenemos una muy buena vista los asientos que trae esta versión son gt line viene con un tapizado en cuero y en la zona de medio en alcántara también cuentan con calefacción y podemos movilizarlos eléctrica mente pero como les comento son muy cómodos y aparte también cuenta con el reposacabezas que se está usando en la actualidad en muchísimos coches en cuanto a las pantallas de multimedia cuenta con esta doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una aparte ya sabemos que kia cuenta con un sistema de multimedia y de conectividad muy avanzado a través de su aplicación kia connect donde podrás mantener en todo momento contacto con el coche en donde tú quieras que estés y también te dará opción de activar una gran gama de funciones y características con sólo un clic también a través de kia live donde podrás tener registro de tus viajes en vivo como gasolineras parking y en ese aspecto no tendrás ningún problema en cuanto a la pantalla de multimedia como les comentaba es de 12,3 pulgadas y como ustedes pueden ver es muy intuitiva y gráficamente amigos está muy bien aparte para llegar a cualquier tipo de información no tendrá ningún problema fíjense que es muy intuitiva y lo que les comentaba que es muy curva y va direccionada al conductor para que no pierdas mucha visibilidad al conducir en cuanto al diseño del volante me recuerda un poco a los volantes de la marca audi porque cuenta con una gran calidad es muy cómoda al tacto fíjense que tiene una forma redonda y en la parte de abajo es chata haciendo que el agarre sea como les comento muy cómodo aparte cuenta con estos botones que son muy fácil para accionar cualquier información en el sistema de multimedia y podemos regularlo en profundidad y también en altura y la pantalla de instrumentación de 12,3 pulgadas también con unos gráficos impresionantes como ustedes pueden ver muy fácil de conducir y de llegar a todo tipo de información aparte en cuanto a los diferentes modos de conducción al moverlos fíjense cómo cambian los diseños tienen unos muy buenos gráficos y aparte tiene bastante personalización y como les comento amigos es un gran diseño y desde esta zona de la parte inferior de la pantalla de multimedia tendríamos acceso para ir a acciones en la pantalla como pueden ver es táctil le vamos dando para activar la navegación y la climatización y diferentes opciones igual manejar el volumen y la reproducción la base central cuenta con un diseño muy parecido al del Kia Sorento cuenta con una esfera para la marcha selectora de cambio que se ve muy bien porque gana espacio y se ve muy limpio como tal en esta zona tendríamos dos enchufes del tipo usb y carga inalámbrica aparte también podríamos mover los modos de conducción en esta pequeña perilla para la ayuda al parking tenemos dos portavasos y fíjense que aquí tenemos unos botones integrados a la base central como tal donde podríamos accionar la calefacción del volante y de los asientos en esta zona contaríamos con un pequeño espacio nuestro puzabrazos y amigos está espectacular este coche yo creo que va a tener un gran éxito y ahora vamos a la parte trasera los asientos traseros son muy cómodos muy espaciosos fíjense en la forma en que me puedo poner realmente tenemos bastante espacio para nuestras piernas igual para la cabeza y en anchura vamos muy bien cuenta con un bonito diseño también en las puertas y la visibilidad está bastante bien recuerda que le había comentado que la tercera ventanilla era más pequeña pero no nos quita gran visibilidad así que en ese aspecto no tendrán problemas aquí podríamos abatir para apoyar nuestro brazo y también tendríamos dos portabebidas el asiento del medio no está mal está está bastante cómodo como siempre decimos que para unas personas con un gran tamaño sería un poco complicado pero no tenemos un túnel central muy alto y esto permitiría que pudiesen ir algunas personas sentadas acá tendríamos salida de climatización y podremos regular para poner el aire acondicionado o la calefacción y en los asientos delanteros en la parte lateral es donde tendríamos en cada uno de ellos una conexión para los móviles que siempre se agradece aparte amigos la vista que tenemos con este techo panorámico es brutal y ahora veamos su maletero de esta forma tendríamos 591 litros y si abatimos los asientos tendríamos una capacidad de 1780 y por último pero no menos importante el nuevo sportage incorpora un gran sistema de seguridad que ya habíamos conocido en el kia sorento contando con asistentes de colisión frontal y en intersecciones pero adiciona el asistente de colisión en salida de aparcamiento algo que sorprendió en el kia sorento y que incorpora este sportage es el detector de ángulo muerto mostrando imagen en tiempo real en el cuadro de instrumentos de la zona trasera del vehículo además proporciona imagen de 360 grados del coche y de sus alrededores asimismo podrás activar la cámara trasera y delantera y a la hora de aparcar no estará solo ya que el nuevo sportage también incorpora el asistente inteligente de aparcamiento remoto que te ayudará a aparcar a distancia o salir de un lugar de aparcamiento de dimensiones reducidas tal cual como ya lo probamos en el kia sorento que por cierto si no han visto el vídeo les dejo el enlace en la parte de arriba amigos y así llegamos al final del vídeo de este nuevo kia sportage déjenme en los comentarios que les ha parecido para mí va a ser un coche con un gran éxito en lo que salga al mercado en enero del 2022 porque cuenta con un diseño espectacular y llama muchísimo la atención algo que también me ha llamado mucho la atención valga la redundancia es que hay muchas personas que ya están preservando pre comprando el coche y aún no se sabe un precio exacto para que ustedes tengan idea de lo mucho que está llamando la atención en el mercado muchas gracias a los que han llegado al canal en estos últimos días y lo que no se han suscrito por favor háganlo que es su manera de apoyarme y ustedes los veo en un próximo vídeo